Esta noche he venido a quedarme contigo en el único lugar en que puedo encontrar. Y dejemos de lado lo que haya pasado y volverlo a intentar, lo podemos hablar. Repetir las mañanas en las que despertaba con tus ganas de amar para desayunar. ¿Cómo no imaginarme estando contigo, buscando motivos y ganas de amar? ¿Cómo no imaginarme estando contigo, buscando motivos y ganas de amar? Recoger las caricias que he perdido en el viento y volverlas a sembrar en el mismo lugar. Olvidar el invierno, refugiarme en tu pelo para disimular, volverme a quemar. Recorrer la distancia que separa tu boca, esté loco de atar y volver a pecar. ¿Cómo no imaginarme estando contigo, buscando motivos y ganas de amar? ¿Cómo no imaginarme estando contigo, buscando motivos y ganas de amar? ¿Cómo no imaginarme estando contigo, buscando motivos y ganas de amar? ¿Cómo no imaginarme estando contigo, buscando motivos y ganas de amar? ¿Cómo no imaginarme estando contigo, buscando motivos y ganas de amar? ¿Cómo no imaginarme estando contigo, buscando motivos y ganas de amar? Marvito Rico Aplausos